Tomar contacto con Nivaldo, te escuchamos, te escuchamos Nivaldo. Sí, Tomás, triste noticia la podemos confirmar. Ha fallecido Patricio Bañados. Ha fallecido Patricio Bañados. Un hombre clave de las comunicaciones chilenas, pionero en todo lo que ha sido la televisión. El primero en transmitir desde exteriores, el primero en transmitir un congreso pleno, el primero en transmitir una parada militar, un hombre que hizo carrera en el exterior, que dejó la vara demasiado alta. Digo demasiado alta porque de verdad es demasiado alta. Ha fallecido, su familia pide intimidad, respeto, por su fallecimiento, y estaremos informando de su exequia. Pero ha fallecido Patricio Bañados, lo ha confirmado su familia, y quiere también que en este momento de dolor, las circunstancias de su muerte, los detalles se guardan en reserva, porque por ahora están en el choque del dolor por la muerte de Patricio. Solamente decir que una persona de una enorme honestidad, un caballero... Muy valiente. Un valiente caballero, capaz de, en tiempos que estas cosas no ocurren, ocurren con poca frecuencia, ocurren pero con poca frecuencia, de renunciar en pos de sus principios. Porque Patricio Bañado hizo eso, solamente un recuerdo para alguien a quien no nos acercamos, pero ni de cerca, en su profesionalismo, en sus capacidades, que hizo carrera internacional, con un éxito absoluto. O sea, Patricio Bañados es uno de los pocos chilenos que tuvo una carrera internacional exitosa en comunicaciones. Pero la honestidad y la caballerosidad, enorme. Mira, los principios básicos de un hombre digno que no los transó, que le costó peripecias muy, muy duras, profesionales, lo apartaron de los lugares de su profesión por oponerse a la dictadura militar, sin militar nunca en un partido, eso es muy importante, pese a los vínculos que tenía, por ejemplo, el primo hermano de Eduardo Frei Montalva, jamás, jamás, usó su cercanía para nada, hizo carrera, como tú decías, en el exterior. Un detalle, el Mundial de 1966 en Inglaterra, la transmisión en español de la BBC la hizo Patricio Bañados. Estuvo en la radio Nederland, en la BBC, estuvo en Estados Unidos, en muchas, muchas partes, y aquí fue el rostro del no. Que vale decir, él dio la cara en el plebiscito del 88, él dio la cara por tantos chilenos en esa peripecia histórica, en el plebiscito para derrotar a la dictadura militar. Entonces, alcanzó una proyección por cadena nacional. Les recuerdo, por supuesto, reconocimiento a Patricio Bañados, se nos ha confirmado de parte de su familia su fallecimiento, estamos escuchando, por supuesto, su voz, inolvidable, reconocible para toda, más de una generación de nuestro país, y también a través de biobiotv.cl estamos mostrando una de sus últimas entrevistas contigo, Tomás, a través de CNN Chile, en momentos del aniversario del triunfo del no, cuando se celebraban 30 años del triunfo del no. El humor, era delicado con el humor, un humor fino, culto, un hombre culto, un enorme, enorme agrado conversar con él. Y tiene un libro, además, con sus anécdotas, sus historias. Sí, varios libros. Varios libros. Hay un libro con su historia, con su evidencia personal. ¿Anécdotas de un locutor? Exactamente. Sí, muchas anécdotas. No un personaje, Tomás. Bueno, yo hago un paréntesis porque mi cercanía con él es muy grande y, por lo tanto, también, no, a ver, subjetividad total, también, en respecto. Patricio fue, y voy a contar una incidencia, de una generosidad gigantesca cuando yo empecé a trabajar, haciéndome su amigo, cuando yo era un simple y aprendiz, siquiera, de reportero. una persona con un gran corazón y con una capacidad de estar alerta a las cosas nuevas que pasaban, también eso es muy importante. Y lo otro, también, muy aferrado, sus hijos, también hay que decirlo, que me imagino que están pasándolo muy mal hasta ahora. Bueno, va nuestro saludo, nuestro afecto, por supuesto, nuestro pésame para su familia, nuestro dolor, también, Nivaldo, para ti, también sabemos que es algo personal. Bueno, la información del momento la vamos a estar ampliando, me imagino que habrá mucha gente que va a querer participar de su responso, de su despedida, el fallecimiento de Patricio Bañados.